La policía, doctor, que venga la policía, ¿qué está pasando? Gol de Honduras, llega el pleito, reina, mete el centro. Si no la metió el chícharo, ¿quién va a hacer? Lo mueve, hace una grandísima jugada, sigue Neymar, mete el disparo, gol. Gol de Honduras, jugadón tremendo de Neymar. ¡Alabarvete! ¡Gol! 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 ¡Gracias!